Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos un nuevo mundo, Dark Side of Dimension y obviamente tenemos nuevos personajes en el video de hoy vamos a ver como desbloquear a todos estos personajes pero obviamente primero tenemos que ver como desbloquear este nuevo mundo para los que aún no lo tienen, para poder ir a este mundo hay que desbloquear a Zeto como se hace, primero hay que llegar a la fase número 7 del mundo normal el mundo de Diem, una vez que llegamos a esta fase nos va a aparecer un Yami Yugi que nos va a retar, tenemos que usar el deck específico que nos den en ese momento se brinquea un poco pero no se preocupen, intentenlo varias veces incluso pueden ponerle a autoduelo y listo, tarde o temprano van a ganar ese duelo y una vez que le ganan a Yami Yugi, ahora si se van a las fases, las misiones pues y agarran las recompensas que le dan que son exactamente el Kaiba nuevo una vez que ya tienes al Kaiba, se abre la animación para este nuevo mundo y ya tenemos todo luego de eso tenemos que desbloquear a los otros personajes el primero, el más fácil es Mokuba este se desbloquea en la fase número 5, en la fase número 5 ya aparece en el portal así como yo lo tengo y para desbloquearlo en sí, es en la fase número 6 se fijan aquí arribita dice fase 6, Mokuba cuando llegas a la fase número 6 te aparecen todas sus misiones de desbloqueo y ahora si, el más difícil de desbloquear es el Scott aquí tenemos las misiones, yo aún no lo he hecho pero necesitamos desterrar 300 cartas del oponente para poder sacar nada más a Scott en el portal y una vez que desterramos las 300 cartas ya nos aparecen sus misiones de desbloqueo las cuales nada más son hacer una victoria rápida recuerden que para eso tenemos que ganar en nuestro turno 1 o 2 o sea es el turno 4 global luego conseguir 3 victorias con 1000 puntos de vida o menos contra Scott también aquí les recomiendo usar cartas que te bajen puntos de vida y lo último es hacer 3 invocaciones de rituales contra Scott aquí puedes usar, si tienes el deck de Dakini puedes usar el de Dakini o si tienes algún otro deck ritual, perfecto, lo usas y listo pero obviamente lo más difícil es desterrar 300 cartas para eso vamos a usar este deck que les voy a mostrar ahorita este deck básicamente nada más se centra en sacar la carta de Tempestad del Infierno ya que esta remueve todas las cartas de monstruos en el deck y del cementerio de tu oponente y la única condición es que tenemos que recibir 3000 puntos de daño o más entonces ponemos a Lava Golem precisamente para darle un monstruo de 3000 o más a nuestro oponente y listo todas las demás cartas son cartas de robo o cartas defensivas también tenemos al perro maldito Ochtros para poder robar a Lava Golem rápidamente y tenemos unas cuantas cartas defensivas como vida arcoiris o otro vino de Atacua por si lo necesitamos de todas maneras el truco es sacar lo más rápido posible nuestra Tempestad y nuestro Lava Golem pero también hay una forma aún más fácil que es usar esta misma estrategia pero usarla con algún amigo hacer una sala de duelos que tu amigo se meta con un deck de 30 cartas y de preferencia cartas que puedan descartarse para que así puedas retirar del juego el máximo número de cartas básicamente siempre le vas a estar retirando más de 20 cartas pero de preferencia quieres retirarle 25 para que en 12 duelos ya tengas los 300 destierros así que ya saben si quieren hacerlo rápido agárrense a un amiguito y bueno para los que pregunten oye y estos son todos los personajes que hay si efectivamente estos son todos los personajes que hay vamos a la lista de habilidades para que los vean filtrar aquí vemos los personajes exactamente nada más hay 3 así que por el momento eso es todo un video muy rápido para que tengan la información y saquen rápidamente a sus sacos de gemas pero bueno muchas gracias por ver este video no olviden compartirlo para que todo el mundo sepa exactamente como sacar los personajes y tengan las recomendaciones me despido nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!